¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has entrado en mi mente? ¿Cómo ladrón a una noche me robaste el corazón? ¿Aquiendo lo que era yo decidiste entregarme toda tu pasión? ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva el dolor de la traición Y esa eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás ¿Cómo has llegado a mi vida? Diciendo un lado de tu suerte Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarme es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en tu alma solo lleva el dolor de la traición Y esa eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Como has llegado a mi vida Y esa eres tú, mi amante enamorada Que se entrega por amor Como has llegado a mi vida Sin pedirme nada me diste todo Y me alegraste la vida Como has llegado a mi vida Me llenas de amor y me haces feliz Eres todo para mí Como has llegado a mi vida Llegaste a mí, llegaste a mí Eres mi preta querida Como has llegado a mi vida Con tu forma de amar Con tu forma de amar Tú me hiciste cambiar Como has llegado a mi vida Eres tú Siempre tú Solo tú Y nadie más que tú Como has llegado a mi vida No me lo puedo explicar Yo no lo puedo entender Como has llegado a mi vida Pero llegaste a mí Y soy feliz Como has llegado a mi vida Como un ángel Caído del cielo Como has llegado a mi vida Amor, 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 amor Gracias te doy Como has llegado a mi vida No me dejes a dar Ay, te lo pido por favor Como has llegado a mi vida Te necesito Siempre contigo Como has llegado a mi vida Y yo no sé Como has llegado a mi vida ¡Gracias!